Y si tú no has de volver, dime por qué yo viviré Arrastrarme en un mundo sin ti, sin esperanza ni fe Y si tú no has de volver, para qué inventar el amor El pintor lleva bajo el pincel, los colores se van Y no volverán Y si tú no has de volver, dime por qué yo viviré Días tristes de gran soledad, y no amarán jamás Y si tú no has de volver, sería un mareo más En el mundo que viene y que va, pobre mi vida será Si tú no estás aquí Y si tú no has de volver, dime por qué yo viviré Yo podría tratar de cambiar, pero no sería verdad Y si tú no has de volver, creo que descubriré El secreto de vida y por qué, solo para inventar Alguien igual a ti Y si tú no has de volver, dime por qué yo viviré Y si tú no has de volver, dime por qué yo viviré Y si tú no has de volver, dime por qué yo viviré Días tristes de gran soledad, y no amarán jamás Y si tú no has de volver, dime por qué yo viviré Y si tú no has de volver, dime por qué yo viviré Gracias por ver el video.